No permitas que te quiten esa herencia Recuerda que en la paciencia el Señor te premiará Si has creído Él te comprende como amigo No digas que estás perdido, su amor te levantará Es muy cierto que hay que estar siempre velando Porque el enemigo es malo, se complace en derrotar Pero en Cristo somos más que vencedores Ya se fueron los temores, tu alma no se perderá De repente hoy mi barca tambalea La estrella se la marea Y es fuerte la tempestad Y una ola sin piedad la está golpeando Al raúl la está llevando Casi no puede avanzar Y mis lágrimas empezaron a brotar Y en lo profundo de mi alma A Dios comence a implorar Que vuelva el primer amor Que reflexione Que el mundo y sus diversiones No tienen un buen final No tienen un buen final Que vuelva el primer amor Que reflexione Que el mundo y sus diversiones No tienen un buen final Si hay desiertos Recuerda que el siempre vive Para el nada es imposible Dios no te abandonará No hay gigantes Que no pueda derribar La victoria está segura Su palabra fiel será Es mejor estar siempre en el camino Su amor eterno y divino Por siempre perdurará Hay un plan que el Señor tiene en tu vida Para darte la salida No importa la tempestad De repente hoy mi barca tambalea La estremece la marea Es fuerte la tempestad Y una ola sin piedad La está golpeando Al raunda la está llevando Casi no puede avanzar Y mis lágrimas empezaron a brotar Y en lo profundo de mi alma A Dios comence a implorar Que vuelva el primer amor Que reflexione Que el mundo y sus diversiones No tienen un buen final Que vuelva el primer amor Que reflexione Que el mundo y sus diversiones No tienen un buen final Cristo dijo Cristo dijo Que el es la vida y la paz El camino verdadero La justicia y la verdad No te engañes Que ese rombo que tu llevas Te conducía a la miseria Será un destino fatal Solo tienes que creer Solo tienes que creer en su palabra Y en su nombre confesarla Y veras que fiel es él Hay un mundo de esperanza y alegría Un pueblo con armonía Que no te condenará De repente hoy mi barca tambalea La estremece la marea Es fuerte la tempestad Una ola sin piedra la está golpeando Al rauda la está llevando Casi no puede avanzar Y mis lágrimas empezaron a brotar Y en lo profundo de mi alma A Dios comencé a implorar Que vuelva el primer amor Que reflexione Que el mundo y sus diversiones No tienen un buen final Que vuelva el primer amor Que reflexione Que el mundo y sus diversiones No tienen un buen final